Hola, hola, hola. Yo soy Gisela Reyes. Hoy vamos a hacer esta pieza. Es un bolígrafo decorado. Y vamos a iniciar con el cuerpo. Vamos a tomar la cuchara número 3, que es de 5 miligramos, de 1 TSP, 5 miligramos, 1 TSP. Voy a tomarla, trabajar un poquito y extender, ¿sí? Extender con mi rodillo. Ahí. Voy a extender. Voy a colocar, le resistola a mi rodillo y voy a abrazar, voy a forrar este polígrafo, ¿sí? Dejando un poquito, ahí, dejando esta parte de arriba, este, libre, para ahí poder meter en un momento más la cabeza. Entonces, ahí. Vamos a abrazar. Vamos a dejarlo bien prolijo, bien bonito. Ahí. Mi bolígrafo, ¿sí? Ahí. Voy a trabajar de esta forma para dejarla bonita, ¿sí? Ahí. Ahí. Bueno. Ahí. Ahora voy a marcar con mi cuchillo. Con mi cuchillo voy a marcar líneas, líneas, líneas irregulares. Ahí. Líneas irregulares en todo el rodillo, en todo el bolígrafo, ¿sí? Ahí. Me va a quedar de esta manera. Este, con un pedacito que le dejamos aquí arriba. Ahora vamos a trabajar en la cabeza. La cabeza la vamos a trabajar con la cuchara número 5. Vamos a usar 20 gramos. Vamos a ocupar la cuchara número 5. Ahí está, que es de 15 miligramos. 1TBS 15 miligramos. Voy a trabajar ahí. Y la cuchara número 3, que es de 1TSP 5 miligramos. 1TSP 5 miligramos. Voy a usar las dos cucharas. Las voy a unir y entonces voy a trabajar un ratito. Ahí está un círculo. Elaboro un... Ahí está, ¿sí? Aunque será un barrilito. Un pequeño barrilito. Y entonces con una herramienta o con un pincel de la mitad voy a rodar de un lado al otro, ¿sí? Ahí esta parte, en esta parte se va a formar la parte de arriba, que es la frente, y aquí abajo va a ser su boca. Ajá, y su nariz. Bueno, ya que tenemos esto, tomamos una herramienta y vamos a introducir ahí y vamos a colocar con resistol en esta parte de abajo, ahí, 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 del bolígrafo, ¿sí? Ahí voy a colocar, ahí, en esta área, ¿sí? Ahí. Ahí voy a trabajar y esta es la parte donde yo voy a dejar un ratito torear para poder después pintarle los ojos en esta área, ¿sí? Así. En este momento es cuando pintamos los ojos y pintamos, este, su boca. Ajá, aquí está. Como ustedes ven los ojos, ahí de esta manera. Ahorita vamos a darle color a las chapitas. Color, en este momento vamos a darle color, por favor, porque si no después ya no le vamos a poder dar color. Bueno, vamos a darle color, color, ahí está, a las chapitas, ahí está. Voy a colocar la nariz, que es un pedacito de pasta, muy pequeñito, muy chiquitito. Ahí es la elección de ustedes. Yo se la puse medianita porque ahí va, tiene la, la venda. Entonces, con resistol colocan ahí en la nariz, ¿sí? Ahí y en la nariz, ¿sí? Hay que, ay Dios mío, hay que pintar bien los, los ojitos antes de colocar la nariz, ¿sí? Ahí está. Y voy a colocar las orejas. Las orejas tampoco tienen número. Es una, tomamos una esferita, partimos a la mitad y partimos a la mitad y aplanamos un poquito de un solo lado, ¿sí? Ahí. De un solo lado nada más, de la mitad. Coloco ahí con resistol, que ustedes con resistol, por favor, ya saben, ahí está, ¿sí? Y ahora voy a, voy a, aquí está, voy a extender pasta blanca. La pueden extender con la duya, con la duya pueden sacar con el círculo redondo. Pueden extender con la duya. Este canal es para principiantes o este video. Entonces, hay personas que no tienen duya, por lo tanto, pueden tomar un poquito de, de pasta, hacer un cilindro y luego extenderlo, ¿sí? Extenderlo. Entonces, ahí vamos a tener muchas de estas van a, vamos a tener las vendas. Van a ser muchas, 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 muchas benditas. Yo aquí ya tengo avanzadas varias, varias, varias benditas. Aquí las ven de este lado. Entonces, bueno, van a ser varias, ¿sí? Cuando ya tenemos nuestros ojos perfectamente bien delineados, miren, se delinea toda la orilla del ojo, toda la orilla del ojito, ahí. Entonces, y ya está maquillado. Recuerden que hay que maquillar. Entonces, nosotros también están puestas las orejitas. Aquí vamos a hundirlas con un, con un pedazo, con un acocador o con un palillito, ¿sí? Ahí están. Entonces, ahora vamos a colocar todas las vendas del, en, 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 de la manera que a nosotros más nos agrade, ¿sí? Esta parte, por ejemplo, ahí me quedó a mí así, miren. Ahí le jalo un poquito, ahí y queda, queda así, miren. Queda así. Vuelvo, sigo nuevamente llenando. Yo no le puse pelo. Si ustedes le quieren poner un casquito de pelo, pues póngale. Yo no le puse pelo porque yo lo voy a llenar de, de pasta. Por lo tanto, pues yo no le puse pelo. Miren ahí. Ahí, ¿sí? Entonces, ahí. Y vamos llenando de tal manera que, como a nosotros nos guste, ¿sí? Ahí. Voy trabajando. Voy trabajando toda el área. Ahí. Y voy, así voy llenando, ¿sí? Todo, 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 todo. Todo, todo, todo. Con resistol, por favor. Ahí, ahí, a ver. Ahí le jalo un poquito. Ahí. Y queda así. Todo alrededor le van a llenar. Incluyendo aquí abajo, en la parte de abajo, donde habíamos trabajado, voy a colocar más vendas. Ajá. Ahí. Ahí, ¿sí? Miren, qué bonitas se ven. Ajá. Y ahora vamos a tomar, escucha, pasta color piel para hacer los brazos. Porque esta momia va, este, sonámbula. Es una momia sonámbula. Ajá, ajá, ajá. Entonces vamos a tomar nuestra cuchara, la cuchara número uno, que es de un cuarto TSP 1.25 miligramos. Un cuarto TSP 1.25 miligramos. Voy a partirla a la mitad, ajá, voy a partirla a la mitad, voy a formar un círculo. Voy a tomar una herramienta o un pedacito de palillo. Me queda ahí, aplasto un poquito, ahí. Ajá, me queda como una paletita. Y entonces, con la cuchara, con las tijeras o con su herramienta, vamos a hacer nuestra manita, ¿sí? Ahí está. Ajá. La manita. Ajá. A la manita también le vamos a colocar vendas, vendaje. También, miren. Ahí está la manita, ¿sí? Yo aquí ya tengo una avanzada. Ya saben que yo le avanzo. Ahí tengo una avanzada. Y entonces aquí... Ay, 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 ay. Vamos a... Aquí está. Ajá. Aquí vamos a colocar resistol en el área. Y voy a colocar mi manita, ¿sí? Que vaya la manita, así. Así van a ir las manitas porque la momia está este... Aquí está terminada. Porque la momia va sonámbula. Ajá. Entonces ahí está. Les recuerdo que tengo el video anterior de su compañero, el guapo y guapísimo vampiro. Este está en el otro video, en el video anterior. Por si gustan pasar al otro video, yo les agradezco. Muchas gracias por visitar mi canal. Gracias por compartir el video. Gracias por darle me gusta. Y espero que vendan muchas. Muchas gracias. Les dejo un abrazo muy grande. Muy, muy grande. Muchas gracias.